Hola, Dios te bendiga, te saluda a tu amigo el pastor Marcelo Parrelia y hoy estamos muy contentos por poder comenzar un nuevo video enseñando la bendita y gloriosa palabra de Dios a todos nuestros hermanos a todos aquellos siervos de Dios que están siguiendo nuestro canal Ministerio Unicristo, Marcelo Parrelia, aleluya que Dios te bendiga grandemente, gracias por estar aquí quiero invitarte a que te aproveches este momento a inscribirte en el canal y dejar tu comentario, quiero conocerte, quiero orar por ti, amén hoy quiero contarles una palabra de milagro Dios hace milagro, Dios es poderoso, Dios tiene poder para hacer milagro no importa el milagro, si es grande o es chico Dios te está escuchando, Dios escucha tu corazón Dios escucha tu oración, muchas personas me dicen pastor Dios no me escucha, hace un año que estoy pasando por esto ya no aguanto más pero Dios está ahí a tu lado tal vez hay algo que tengas que hacer y lo vamos a descubrir hoy aquí en la palabra de Dios Dios nos habla a través de su palabra muchas veces hay personas que dicen Dios hablo conmigo, ¿cómo voy a hablar contigo? a través de su palabra, a través de la Biblia precisas de un milagro es el tema de hoy precisas de un milagro Dios quiere hacer milagro todos los días Él hace un milagro nuevo abrimos nuestros ojos el sol está ahí, está la lluvia está el clima que necesitamos están las plantas, la comida todo lo que necesitamos está ahí Dios tiene gracia para darnos la bendición amén entonces vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos capítulo 4 versículo 35 y dice así Jesús calma la tempestad dice que Jesús estaba en la noche despidiendo a las personas estuvo enseñando la palabra estuvo orando Él estuvo orando y echando fuera al demonio todo eso te desgasta, te cansa, te agota las personas creen que ser pastor es ah, lee la Biblia, da la palabra, ya está no ser pastor a veces nos lleva a un agotamiento Dios nos renueva a través de la oración la oración es cargar las energías renovarnos a través del Espíritu Santo entonces fíjate el tamaño de la gravedad del problema dice pasemos al otro lado le dice Jesús una vez despedida la multitud se los llevaron tal como estaba en la barca también había otras barcas entonces pero se levantó una gran tempestad de vientos que echaba a las olas encima de la barca entonces quiere decir que puede ser que sean olas de dos metros era golpeaban contra la barca entraba el agua dentro de la barca dice de tal manera que ya se anegaba o sea se estaba hundiendo el barco se estaba hundiendo esto estamos hablando de personas que son pescadores que tienen experiencia con el mar que sabían cómo manejar un barco yo no tengo nada de experiencia pero esta gente sí y la tormenta era tan abrumadora que ellos tuvieron miedo él estaba en la popa durmiendo o sea él Jesús estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal sobre su almohada lo despertaron diciendo maestro no tienes cuidado que perecemos o sea se estaba hundiendo la barca era un momento que podían una ola golpear y dar vuelta a la barca y ahogarse entonces Jesús levantándose reprendió al mar y le dijo calla y emudece ahora fíjese una cosa que tremenda esta palabra calla y emudece o sea que el mar tiene voz el mar tiene una fuerza un eco una vibración y Jesús nos enseña al mundo espiritual nosotros estamos todos tan metidos en lo natural que nos metemos tanto en el trabajo nos metemos tanto en las responsabilidades que tenemos del día a día que nos olvidamos del mundo espiritual hermano hermana necesitamos estar un poco más ligados al mundo espiritual y Jesús dice entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma entonces Jesús le dijo cálmese viento cálmese olas cállense queden en silencio haya paz haya bonanza los cielos se abrieron los cielos se abrieron hermano estaba todo oscuro los cielos se abrieron las estrellas salieron y ellos miren lo que pasó entonces ellos dijeron quien es este que el viento y el mar le obedecen ellos tuvieron que entender que Jesús es más que un simple profeta Jesús es más que un hombre que habla la palabra de Dios Jesús era el Mesías era el Salvador a quien estaban esperando era Dios mismo encarnado en Jesucristo él tiene poder ilimitado él tiene poder ilimitado no importa las circunstancias que estás pasando hay alguien que tiene cáncer Dios tiene una solución una palabra para tu vida hay alguien que tiene una enfermedad que el médico dijo es terminal no va puedes más seguir adelante tienes tres meses de vida Dios tiene la última palabra entregate a Jesús estos hombres experimentados en el mar cuando vieron que estaban perdidos fueron y despertaron a Jesús y clamaron y le dijeron Jesús tenga misericordia vamos a morir y lo despertaron desperta Jesús hermano hermana orá clamá busca a Dios de corazón entregate a él decile a Dios lo que necesitas busca a Dios estos hombres le entregaron su problema señor perecemos vamos a morir la barca puede volcar en cualquier momento señor el señor se despertó e hizo su trabajo fue y reprendió al viento fue y reprendió al mar y le dijo cállense aquétense haya paz haya bonanza yo no sé cuáles son los vientos de tu vida yo no sé cuáles son los problemas que te azotan hoy pero sí sé que para superar las tormentas de tu vida necesitas más que tu conocimiento que tu intelecto que tu capacidad humana que tu experiencia necesitas una experiencia con Dios necesitas una experiencia con Dios estos hombres eran pescadores tenían experiencia con el mar tenían experiencia pero no tenían experiencia sobrenatural necesitamos una experiencia con el hijo de Dios una experiencia sobrenatural una experiencia de poder una experiencia que formará tu vida si tuviera fe como un grano de mostaza dice que le llamarías a este mar y se metería en el mar o sea dice que a esta montaña a este monte le dirías que se corriera al mar y este te obedecería mira el poder que Dios nos dio a nosotros hermano hermana tenemos que tener una fe pequeñita pero en un Dios grande en un Dios real en un Dios poderoso en un Dios que puede cambiar tu vida tenés un hijo en las drogas entregalo a Jesús tenés un familiar con cáncer con una enfermedad terminal llámalo a Jesús decirle Jesús yo no sé qué hacer no puedo más aquí te entrego este problema yo no sé qué hacer quiero decirte que Dios está ahí a tu lado Dios te quiere bendecir Dios quiere hacer un milagro para él es fácil dice vientos cálmense mar cállate y hubo bonanza hubo tranquilidad hubo paz Dios quiere traer paz a tu casa Dios quiere traer paz a tu matrimonio pero también tenemos que obedecer a su palabra nosotros también tenemos que aprender a descubrir dónde buscar a Dios a Dios no lo lo llaman en todos lados lo buscan por todos lados tienen un montón de nombres pero hay un hombre que es sobre todo nombre Jesucristo el hijo del Dios viviente el hijo del Dios viviente tiene el poder para deshacer las obras del diablo el diablo vino para matar robar y destruir y Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo si hay obras del diablo en tu vida Dios las quiere deshacer a través de la obra del Señor Jesucristo Dios te quiere bendecir vamos a orar amado Dios y Padre Celestial vengo delante de tu presencia para pedirte un milagro Señor haz un milagro en la vida de cada persona Señor liberta a los hijos que están en las drogas liberta a los padres que están en las drogas libertas Señor a las personas que están apartadas de ti vuélvelas por tu amor y tu misericordia vuélvelas al camino en nombre de Jesús extiende tu mano Señor una vez más extiende tu mano un milagro un milagro esta es noche de milagro Padre es un día de milagro un día de bendición porque te buscamos a ti a Jesús de Nazaret el hijo del Dios viviente Señor dejamos todo en tus manos para la gloria de tu nombre amén y no te olvides de dejarme tu comentario porque yo quiero conocerte quiero orar por ti desde aquí de Rio de Janeiro te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parrelia y suscríbete a nuestro canal para ser parte de esta gran familia Dios te bendiga y suscríbete